Hola, buenas. Romeo, gracias por la oportunidad de compartir con este servidor. En el 2019 te embarcaste en uno de los más ambiciosos proyectos de tu carrera, que fue la gira del pueblo previo a lo que fue el MetLife. ¿Cómo surge esta idea conjunto a la de este documental? El proyecto Utopía verdaderamente comienza con una gira que yo tenía en mente que yo quería hacer en República Dominicana porque yo no sé si recuerdas que yo había hecho una gira del pueblo, no recuerdo el año, pero fue con Aventura de Clubs en Nueva York. Y yo me quedé como con esas ganas de repetir esa hazaña, pero en pueblos de República Dominicana. Yo venía con ese concepto también de hacer una producción con los pioneros de la bachata, lo que me inspiraron a mí a cantar música de amarga y como que no le daba prioridad. Cada vez que empezaba a como que déjame coquetear un poquito con la idea, me involucraba en otro proyecto y yo sabía verdaderamente que tenía que hacer el acercamiento a muchos artistas porque no se me podía quedar uno solo. No ha entrado, Romeo, en la dinámica de los artistas urbanos de que tienen que lanzar una canción por mes, cada dos meses. Tú sigues siendo el Romeo que lanza cada año y medio. ¿Se te ha planteado eso en algún momento? Para nada. O sea, inclusive yo estoy acostumbrado a esa, vamos a llamarle contraste, o sea, de lo que es la música tropical y la música urbana. Yo recuerdo que cuando Aventura estaba en su apogeo, siempre existió un Don Omar Darillán, que voy a decir Guillandel, por mencionar algunos, que hacían cosas extraordinarias, o sea, que hacían cosas y Aventura ahí firme. Sí. O sea, entonces, hoy en día, estamos hablando de artistas de la talla de Bad Bunny, Ozuna, tú me entiendes, J Balvin, que verdaderamente yo no puedo cambiar mi formato y lo que me está dando resultado a mí por querer hacer lo que a ellos le está dando resultado, y viceversa. O sea, yo tampoco le recomiendo a ningún artista que se maneje como yo. Hay artistas que verdaderamente tienen que sacar contenido musical cada dos meses o cada mes, y eso es bien para ellos. Y en el caso mío, yo me siento muy privilegiado que puedo demorar, tomarme mi tiempo para ofrecerle a la gente un contenido que tiene credibilidad, que la gente, cuando sale un disco, pone atención. Claro. Y ese es mi formato, que yo quizás pensaría en cambiarlo cuando deje de dar resultado. Por ahora sigo con él. Tú tienes tu propia fórmula uno y dos. Romeo, hablando de música urbana, tú dijiste en el concierto que admiras a los liricistas, y eso lo podemos ver en el documental. Concatenando esto con la música urbana dominicana, ¿qué piensas? ¿Hay acercamiento hacia Romeo para colaborar? ¿Tú dices de la República Dominicana? Sí. Tú sabes que a mí me sorprende bastante que previo a esta narrativa que nació en la República Dominicana de que yo no colaboraba, que no colaboro con los artistas urbanos, ellos mismos pueden desmentirme. No habían propuestas. O sea, no es como que me hacían propuestas y yo las ignoraba. Claro. Cuando nace esa narrativa es que ahí es que yo empiezo a notar un acercamiento de pocos. Cuando tú dijiste que no se te acercaban. Sí, de muy pocos. Que no voy a mencionar nombres porque ya estamos y ya hay conversaciones, pero lo mío es música. O sea, sinceramente, yo no puedo cambiar la percepción de una persona, la perspectiva de una persona que quiere creer esto. Quiero pensar esto de Romeo y quiero pensar esto de fulano. Yo no estoy en esta entrevista tratando de cambiar la mentalidad de nadie si quieren creer lo que quieran creer. Yo te puedo decir con mucha honestidad que el que a mí me envíe una buena canción, que a mí me encante, que a mí me guste, si me están mostrando algo para yo colaborar, porque es en su producción, en su disco, como su sencillo, y a mí me encanta la canción Yo me voy a montar. No me importa el nivel, no me importa... Y siempre he sido así. ¿Grabaste con un Blas Ross? Sí, sí, claro. Y La Rosmaría, para dejar algo muy claro, La Rosmaría ya tenía un auge, tenía un crecimiento orgánico, una conexión orgánica. Esta señora Marti Cueva, que trabaja para mí, tiene muchos años. Bueno, Marti no trabaja para mí, pero si es una de mis aliadas, una persona en la que confío y respeto mucho, me envía el link del tema tú vas a tener que explicarme y me dice, Anthony, yo nunca te he enviado nada. Y mucha gente me dice que quiere colaborar contigo y yo paso esa línea, esa raya. Y te lo estoy diciendo literalmente, te lo estoy traduciendo en español, porque me puso, le ponemos un bip a esto, me dice, si yo me estoy pasando, mándame a la mierda, pero escuche a esta niña. Y yo te juro, Brea, que cuando yo escuché a Ross, yo dije, guau, o sea, me encantó su voz, su letra, la propuesta, lo que vi, el video, todo, dije, ya yo sabía que yo lo iba a hacer. En este documental me sorprende cómo una figura tan carismática durante toda su carrera ha sido también tan enigmática. ¿Por qué decides Romeo Santos abrirse un poquito más en este documental? La parte de ser hermético, sinceramente, es algo para mí fácil, porque aquí hay dos factores, o sea, sí he capitalizado de ser así, me ha traído muchos beneficios, pero también esa es mi personalidad. Yo siempre he sido una persona muy privada y se me hace fácil básicamente crear este personaje de Romeo que no es en algunos aspectos tan diferente a Anthony el ser humano. Y en este documental yo entendía que si yo me voy a dar un baño de pueblo, entonces ahí es como que yo tengo que ser más Anthony que Romeo. Y es algo que me recuerda a mis inicios también, porque cuando yo empiezo con mis muchachos, con mis compañeros de aventura, eso es lo que vivimos, o sea, todas las actividades eran en lugares así, en escenarios que montábamos en diferentes, bueno, que montaban en diferentes pueblos. Eso es para mí algo muy importante, el poder repetir esa dinámica, o sea, ahora, en esta etapa de mi carrera. Aquí uno puede ver que eres un muchacho, un muchacho grande, te ríes, compartes con ellos, pero también lo exigente que eres. Ah, en esa parte, porque ahora te estoy entendiendo la pregunta, tú estás hablando de mis payasadas, de esa jocosidad, y sí, yo soy sinceramente el que necesita que una persona que quizás tenga un mal día o no está de ánimo se ría. Y yo creo también que la gente puede percibir un poco de eso en mis shows. Lo que pasa es es que también la gente confunde, o sea, como yo soy tan privado, empiezan a asumir y sacar sus propias conclusiones. Pero eso que están viendo ahí en ese documental, yo soy así siempre. Lo que pasa es que cuando yo tengo un objetivo o yo tengo un proyecto y yo quiero que salga de esta forma y no me está saliendo de esa forma porque una persona está flequeando en esta área o no está ejecutando como debería, ahí es que me sale el boss. O sea, como la actitud fuerte porque yo sé cuándo es time to laugh and time to be serious. Ahí mismo, en el documental, hay un momento donde un empresario dice que tú rechazaste dos millones de dólares. Mira, hay muchas cosas que yo he rechazado en momentos donde yo necesité el dinero. Tú quizás en ese momento es uno. Claro, pero yo te puedo decir que esa es una de las más interesantes porque estamos hablando de una gran cantidad. ¿Qué pasó ahí? Es que mira... Él dice que tú rechazaste dos millones porque tú no querías hacer tan poco tiempo en el escenario. Yo no quería hacer tan poco tiempo pero tampoco podía presentar el show que yo quería presentar y yo soy de los que sobrepiensan las cosas. Eso es una virtud y también un defecto. Yo soy de los que pienso que este show que voy a realizar mañana, hipotéticamente hablando, va a ser mi último show y yo quiero que ese sea el show que todos los que salgan de ahí, aunque no sean fanáticos algunos, se vayan con una percepción positiva y digan wow, yo no escuchaba la música de ese man pero qué fuerte o qué vil o qué presencié. Entonces, si yo siento que yo no te puedo ofrecer eso, la cantidad para mí es irrelevante. En el mismo, en la misma pieza documental, tú dices, aquí hay muchos bachateros que yo admiro pero también haces referencia a los bachateros que faltaron. Anthony Santos, como bien mencionas en el documental, tu papá no asistió, no asistió Teodoro Reyes. ¿Se puede saber bajo qué circunstancias qué pasó? Claro, claro, claro. Mira, te voy a decir lo de Teodoro primero porque esto es información, hasta donde yo tengo entendido es información pública. Hay situaciones de visa, cosas que están tratando de remediar y era imposible, o sea, intentamos todo para que se diera pero lamentablemente no se pudo. Y lo de Anthony Santos es muy sencillo. Yo le he pedido a Anthony Santos quizás, vamos a ponerle un número, 50 favores. Anthony me ha hecho 48. Entonces, cuando yo le digo que venga a Utopía, él no pudo por asuntos personales. pero es que yo soy el que le debo a Anthony Santos. O sea, la gente obviamente no ve al máximo exponente de la bachata tradicional y dice, hey, y empiezan el morbo que Anthony, o sea, Anthony Santos es mi papá artísticamente hablando. Y ese hombre a mí muy pocas veces me ha dicho que no. Y si me dice que no es porque verdaderamente no puede o hay un asunto raro. Tú lograste algo que era prácticamente imposible. Estábamos a años luz de ver eso, que era juntar a Monchi y Alexandra. Que fue una hazaña muy complicada. La más difícil del álbum. Indiscutiblemente. La más difícil. Y yo no diría que fue ni por Alexandra ni por Monchi. Yo creo que son situaciones de contrato, cosas que se les escapan a ellos de las manos. y yo no me di por vencido. O sea, llegó un momento que a mí se me dijo yo con la canción. Ya la canción estaba grabada, pero hay diferentes layers. Está el primer proceso de convencer a los artistas de cantar. Esa parte no fue difícil. luego viene lo que son los permisos. Y eso fue lo complicado por cuestiones que, reitero, no voy a revelar. Pero yo tenía mi canción y yo estaba enamorado de mi canción. Yo estaba como cuando tú estabas pechado con algo y alguien me dice disfrútale en tu jipeta. Eso no va. Pero eso no va. Eso no se puede por el y yo hice todo lo posible y al final todas las personas que aportaron para que se diera Monchi, Alexandra, la disquera, Juan y Nelson, lo hicieron porque entendieron el compromiso cultural. Este documental, ¿por qué la gente debe de verlo? es que si usted es fanático de la bachata o de este servidor, de lo que representa mi delegado en Aventura como solista, lo que yo soy hoy en día se lo debo a esos pioneros y es un pedacito de cátedra porque lo que yo aprendí con esos caballos es otra dinámica. O sea, yo quiero que la gente pueda apreciar que estos bachateros también surgieron en una época mucho más difícil que la de Aventura, pero el talento es impecable. O sea, yo veo un Anthony Santos, para mí un Anthony Santos es un Ray Charles, para mí un Luis Valga es, ¿qué te digo? Un Carlos Santana, o sea, Bob Marley, Anthony Santos, para mí esos bachateros tienen la capacidad de cantarte música de amargue, ese concepto, pero que quizás tú entender lo que están, porque yo conozco personas que ni siquiera hablan español, que te cantan y le encantan la bachata, y a veces estas personas creen que yo soy el creador de la bachata, porque acuérdate que Aventura y este servidor tuvo el privilegio de llevarla al mundo. De llevar esa bachata, ese estilo de bachata, porque está un Juan Luis Guerra, que también y aprovecho este momento para decir que Juan Luis Guerra le pone una producción bachata rosa, eso es como en puntos años luz para nosotros como bachateros y como dominicanos. Claro. Entonces, esta bachata tradicional de baile, de bailar fincao, verdaderamente, mucha gente no entiende el idioma, pero se la disfruta, está también ese público de Centroamérica, que quizás no conoce lo que es la bachata como un dominicano, pero también se la disfruta, la consume. Entonces, yo entiendo que este era un buen momento para educar a muchas personas. Por eso es que el documental, vamos a decir, el 85% es en inglés. Yo no quiero sonar repetitivo y contarle a un dominicano lo que ya ellos saben. Se pueden disfrutar el concierto donde yo estoy cantando mis canciones en ese mismo idioma. Exacto. Yo quiero que los americanos, que en China sepan, mira, esto es bachata, esta es la historia. Ya.